Música Normal, super slow, fast and furious Está rápido y furioso para olvidar Furioso sobre todo Vamos allá One and two Ballon de little, one and two Ballon de little, one and two Tiren pelotas, botas, 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 bot Vale, como he visto que aquí se floje un poquito, a ver si es más lento, para ver si nos vamos pillando o no, porque veo que estáis peces. One time, two. Balón de lítel, one time, two. Tiren pelote, boten, chuten, balón de lítel, one time, two. Tiren pelote, boten, chuten, balón de lítel, one time, two. Toque, 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 ique, ique, nique, nique, tiren pelote, boten, chuten, balón de lítel, one time, two. Oque, oque, toque, toque, ique, ique, nique, nique, tiren pelote, boten, chuten, balón de liter, guantan chu. Yo creo que la he despellao. Vamos a darle caña, ¿no? Para el rápido y furioso. ¿Vale? Vamos allá. Guantan chu, balón de liter, guantan chu, balón de liter, guantan chu. Tiren pelote, boten, chuten, balón de liter, guantan chu. Tiren pelote, boten, chuten, balón de liter, guantan chu. Ique, ique, nique, nique, tiren pelote, boten, chuten, balón de liter, guantan chu. Ike, ike, nike, nike, tire el pelo, tembo, temcho, tembalo, temcho, tembalo, temcho, guantancho. Música